¿Cómo sería recrear escenas de la vida real en GTA V? ¿Cómo sería ver cosas de GTA relacionadas con la realidad? ¡Vamos hoy a ver GTA V vs. Vida Real Challenge! Hicimos un vídeo de esto justo en este canal hace aproximadamente un año, dos años, no sé cuánto ha pasado Pero hoy vamos a ver otro capítulo porque lo he visto así, me han salido en recomendados, me han salido en notificaciones Y he dicho, pues ¿por qué no hacer otro videíto comparando GTA con la vida real? ¡Bienvenidos chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como digo, vamos a ver esta recompilación Si os gusta este tipo de vídeos, pues ya sabéis, like, suscripción, activad la campanita para más vídeos de este tipo Y recordad que tenemos muchos canales abajo en la descripción, como por ejemplo, mi canal secundario donde subimos muchos gameplays Dicho esto, ¡vamos a ver! GTA V vs. Vida Real Challenge ¡Empezamos! ¡Vamos allá! GTA V vs. Vida Real vs. Esto quítalo Vale, empezamos Un autobús en GTA V Vale Se aparca ahí tranquilamente, no hay ningún problema Y nos vamos Vale Bien Vida Real Hay un coche aparcado Hace un Porsche, ¿no? ¡No me jodas! Claro, es que en el GTA no pasa, la gente no aparca ahí Puñetazo GTA Un hombre tranquilamente... Puma Tiene un poco la perspectiva del trailer del Dead Island, ¿eh? Un poquito Y en la vida real Coche vs. Lata ¡Dios! Permitidme que vuelva a poner esto, por favor Porque esto es una joya de los dioses, ¿eh? ¡Mamma mía! Atentos ¡Buah! Vale ¿Y aquí? ¿Qué pasa? Vale, hay un café Pero ya está tumbado, ¿no? No, en el GTA no se puede hacer En el GTA no se puede hacer Hostia, no me jodas Vale Pero esto se acaba de cambiar por completo O sea ¡Completado! Vale, 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 vale O sea, en la vida real Lo mueve el petardazo del BMW En el GTA lo mueve la cabeza del que acaba de palmar Like Me gusta ¡Sigamos! ¡Completado! Coche... Bueno, camión vs. árbol ¡Dios! ¡Arrancó los dos árboles! ¡Arrancó los árboles! Pues tú sabes lo que se necesita para arrancar dos árboles, tío Bueno, eran dos árboles filitos y era un camión, es cierto Vamos a verlo otra vez Porque ha sido increíble Fíjate Eran camiones militares, ¿no? Sí, tiene toda la pinta Sí, porque atrás ahí va otro Que arrancada de árbol, tú ¡Mamma! Y en el GTA... En el GTA no se arranca nada, ¿eh? De hecho, creo que no hay ningún árbol que se rompa, ¿eh? No hay ningún árbol en el GTA que se rompa, ¿eh? Curioso, tío Algunos débiles Algunos más finitos se podrían romper Molaría para el GTA 6, ¿eh? Molaría para el GTA 6 ¿Qué ganas le tengo al GTA 6, macho? ¡Mamma! ¡Bicicleta! En la vida real ¡Uol! ¡Barriendo con la bici, tú! ¡Qué guapa esta bici, ¿no? Con la llanta trasera ahí de color blanco Bueno, ha intentado barrer Y tampoco lo ha hecho mucho Obviamente en el GTA no se puede hacer No existe esa mecánica, tíos Yo de verdad que lo esperaba, ¿eh? Impresionante ¡Lambo contra barrera! ¡Oh! Este es el vídeo de que pasa por debajo ¡Dios! Al igual me lo juego yo a que pase el Lambo por ahí, ¿eh? Madre mía, chaval O sea, o el Lambo es muy bajo O la barrera está muy alta, ¿no? O las dos cosas Es que me sorprende bastante Fijaos Esto es increíble ¿Cómo pasa por ahí, eh? Es una brutalidad, tío ¡Qué locura de coche esto! ¿Y en el GTA? Vamos a ver ¿La barrera esta de los estudios? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, tío! ¡Hasta luego! Claro, obviamente, pues esto no pasa ¡No! Se enfadó Camión en el GTA A toda mecha por la utopía ¡Un devaluo! ¡El camionete, chaval! No me jodas que esto pasa en la vida real, ¿eh? ¡Uf! Controla bastante bien, ¿eh? ¡Uuuuuh! ¿Vale? ¿Bien controlado? Bueno, bueno Va dando tumbos Cual Malabarista, ¿eh? ¡Hostias! ¡Madre mía! ¡Cómo controla, tío! ¿Y en la vida real? ¡Es exactamente lo mismo! Aunque, bueno Este se le acaba dando Y acaba volcando ¡No, no! ¡No ha volcado! ¡Ulo, ulo! ¿Pero por qué no frena, tío? Acaba volcando, amigos ¿Ha acabado volcando? No tiene más Yo pensaba que no Policía versus skaters, ¿no? ¡Dios! ¿Cómo ha pasado, chaval? ¡No! 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 Vale ¿Y en el GTA? No hay skates en el GTA ¡No me jodas! ¡Lo van a fundir a tiro! ¡Sólo por eso! ¿Qué dices? ¡Lo SWAT! ¡Exagerado, eh! ¡This is America, man! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡El ejército! ¡La poli! ¡La helicóptero! ¡Sobre mega exagerado, eh! ¡Qué barbaridad! ¡Claro! ¿Por qué? Porque la bici ¿De qué color es la bici? ¡Moto versus coche! ¿Vale? ¡Uh! Arrancamos la puerta No ha pasado absolutamente nada aquí Y el tío se queda flipando ¡Cuidado! ¡Cuidado en la vida real! No voy a ser que tengamos aquí Que empezar a censurar cosas Porque YouTube se pone quisquilloso, eh Aquí no creo que arranquemos la puerta, eh La pregunta es ¿Quién? Vale, no se ha caído No ha pasado nada ¿Quién cojones abre la puerta En mitad de una calle, tío? ¿Quién abre la puerta En mitad de un atasco? Es que se la juega Es que se la juega, tío ¿Por qué abre la puerta? Son rusos, ¿verdad? Tiene toda la pinta ¡Uh! ¡Hostias! ¡No me lo puedo creer! ¡Huala, chaval! A ver en el GTA ¿Lo va a utilizar el coche de rampa? ¿Pasar por encima de la vaca? Había una vaca ahí de fondo, ¿no? Hostia, esto está muy guapo, eh Vaya escenas, tío ¡Qué bonito! ¡Vámonos, caro! ¡Vámonos! ¡Ah, ya arrancamos! ¿Usa el coche de rampa? ¿Use sale bien? No, no sale bien Ni de broma Ni de broma A ver Igual yendo un poco más rápido Y con un salto un poco más alto Igual sí habría salido bien, eh El monte Chiliad El tan aclamado y famoso monte Chiliad Repleto de escaladores Subimos con un coche que no tiene nada que ver Un coche familiar que no sirve para ir ni a la playa Pero nosotros lo intentamos Y subimos, eh ¿Y en la vida real? Esto es completamente Absolutamente falso Probablemente no se podría en la vida real El puma por ahí en medio Fijaos la inclinación del camino, eh ¡Judir! Claro, está tuneado Está tuneado Creo que está tuneado Si no, no sube ¡Uy! ¡No me lo puedo creer! Tirando Es un Super 5, creo, ¿no? Tirando de una caravana, tú Pero está asfaltado Tiene mucho que ver que esté asfaltado O que sea camino de tierra, eh Por la tracción de las ruedas Esta tía está flipando Dice, ¿qué cojones acabo de ver? ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, tío! Tío, os juro que por un momento Creí que lo iban a lograr Pero mola Que tenga así un final Que nadie espera de decir ¿Lo ha logrado? Espérate No lo ha logrado Me ha gustado ¡Breakdance! Vida real ¿Vale? ¿Se prepara? Es que esto es para romperse el brazo Yo hago eso y me rompo el brazo Y el codo En siete trozos distintos, eh Madre de Dios, chaval Joder Que también te ha quedado, ¿no? Atentos Era esperable Era esperable ¿Qué cojones? ¿Cómo lograba hacer esto, tío? Era esperable Que zapatillas más guapas, ¿no? Hostia Bueno, este llega hasta el GTA VI haciendo esto ¡Mira dónde se ha subido, macho! En la grúa En la grúa del edificio este que nunca acabó Molaría que lo hubieran completado Con el paso del tiempo Metiendo actualizaciones, eh Habría estado guapo, tío Una reunión ahí de colegas en el parque ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Toma! Espérate Que la cosa se ha torcido, eh ¡Uah! Entró la rodilla ¿Ya está? ¡Sigamos haciendo breakdancing, tío! Vale Escalera Escalera mecánica Son peligrosas de cojones estas escaleras, eh No, 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 no Agárrese bien, agárrese bien Bueno Bien, bien, bien No ha pasado nada Por lo menos sigue subiendo el hombre No hay nadie para ayudar a ese hombre No hay nadie para ayudar a ese pobre hombre Que está sufriendo lo que no está escrito Pobrecito Me ha dado mucha pena, eh No, 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 no Por favor, que no se caiga rodando Vale, vale, vale Vale En el jefe hay escaleras mecánicas Pero no funcionan ¿Se puede entrar ahí? Veréis Va a intentar subir Y va a dar 20 vueltas Como el del breakdance, eh Buah, va todo decidido el tío, eh Está completamente decidido, eh No tiene colisión la escalera No puede subir No hay escaleras mecánicas en el GTA, tío Triste Bueno, sí las hay, pero no funcionan Y no están modeladas para tener colisión ¿Esto qué son? Los NPCs Y pasan por encima del coche Con dos cojones, chaval Pasando por encima del coche Toda la familia Y el de dentro no dice nada Bueno, pasen, pasen A ver este hombre qué va a hacer ¿Va a pasar por encima también? Lo dudo Uy, pensé que se iba a meter dentro, tío Pensé que iba a pasar por dentro Se lo ha repensado y ha dicho Mejor me voy para mi casa Porque por ahí no se puede Hostias Tenemos problemas ¿Misilazo? Un misilazo aquí quedaría bien, eh Lo persigue con el coche ¡Ay, Dios! Rollo película de asesino, eh Tienes que pasar por encima del capó ¡Tienes que pasar por encima del capó! ¡Si no, no se vale! Ha pasado por encima del capó Ok Un paso a nivel, chicos Esto es peligroso, eh Le ha saltado hasta la alarma, tú ¡Qué locura! ¿Cómo ha botado tanto? Si se supone que es un totterreno, ¿no? Moto ¡Uy, la moto de trial! ¡Dios! ¿Cómo sube, chaval? ¡Madre! ¡A tope, eh! ¡Guau! Es la misma pared, eh Es exactamente el mismo tamaño, tío La misma altura Es que esto está hecho Que parece que está hecho a propósito, eh Veréis dónde va a acabar este con la Sánchez Se va a ir a su casa Os lo digo, eh Allá va ¡Uh! ¡Bastante bien! ¡Bastante bien! ¡Lo va a lograr! No, va a hacer un backflip Se la va a pegar de cabeza ¡Uh! ¡Igual, igual! ¡A tope la misma! ¡Sí lo logra! Es la primera Que es exactamente igual Que la vida real El de GTA ¡Guau! ¡Sí, señor! No te caigas, eh ¡Lo ha logrado, tío! ¡Sí! ¡Qué guapo! Este esclavado, eh Chavales Vale Música Versus Este clip lo había visto, eh Imaginaos la que tienen que llevar esos encima, eh Espero que esto no tenga copyright, por favor Nadie baila, ¿no? Más que nosotros Eh, eh ¿Ya está? Nadie se anima, tío Vaya ciudad de aburridos, loco Vaya ciudad de aburridos, loco ¡Mi Dios! Claro, es que la música no suena fuerte En el otro sí Joder, qué aburridos Es que estos no van cocidos, eh Los otros creo que eran en una calle de Irlanda Donde iban cocidos No, lo siguiente, chaval ¡Bueno, bueno! ¡Muy bueno el vídeo! Sí, señor, chavales Abajo os dejaré el vídeo original Por si queréis echar un vistazo La verdad que me ha flipado Espero que a vosotros también Ya sabéis Si queréis ver más reacciones de este tipo A este contenido Like, suscribirte y dale a la campanita Para llegar pronto a los millón y medio Suscribidos todos Os mando un besito Y nos vemos en la próxima ¡Ajo!